Yo muchas noches sentía, cercano ya el día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que he llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos un aroma que trasminaba como el clave. Pero yo lo echaba a broma porque era esclavo de tu querer. Sé que me ha entretenido las cosas del juego. Y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta. A ciegas yo te creo. Yo voy por el mundo a tientas. Desde que te conocí yo. Llevo una venda en los ojos como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar queriéndose en vez. Mi corazón no me engaña y a tu caria se entrega. Duerme tranquila, centraña, que te estoy queriendo a ciegas. елine, María. Pesca, centraña, cuáles de mí. Gracias, pec